Le salió bien, Cherebol otra vez en el área, cambia de pierna, viene el gol, ¡Gol! De Atalanta para revivir en el partido, a 20 minutos que pueden convertirse de infarto, señoras y señores. ¡Qué buena anotación! Cambió de pierna, quedó perfilado de zurda, sin mucha convicción le pegó y la pelota se fue al fondo. ¡Qué buen empeine, ¿no? 2 por 3 se pone el partido y vive otra vez, puede pasar cualquier cosa, Dani Pérez. Y decíamos que porque no aprovechaban que no marca bien Fabio Grosso. Eso aprovechó su ídem en nombre, Fabio Cherabolo, porque llegó a la espalda de Fabio Grosso, engancha con derecha y define con izquierda. Un golazo acaba de hacer Fabio Cherabolo. Y habíamos llamado a los extremos en el Atalanta, ¿no? Apareció Valdés y ahora apareció Fabio Cherabolo con un muy buen gol. Seguramente Fabio Grosso y también Gianluigi Buffon, o mejor tampoco Gianluigi Buffon, esperaban una definición de esa magnitud.